Nuestro segundo taller nacional, le damos la bienvenida a todos ustedes, reitero, y al doctor Balbino, y vamos a iniciar inmediatamente con su participación. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bien, vamos a continuar exactamente con la dinámica que hemos estado trabajando a lo largo de este taller. Y en este contexto hemos estado trabajando con metáforas. Bien, vamos a trabajar entonces esta tarde. Yo quisiera que tuviéramos presente la metáfora de la utopía, para que la tengamos como esa imagen que nos ayude, que nos contribuya a tener, digamos, el horizonte de lo que es la innovación y de lo que es la investigación en las universidades. Fernando Dirri se hace la pregunta, ¿y qué es la utopía? Y responde, ella está en el horizonte, me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino a diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Bien, con esa metáfora vamos a tratar de hacer la lectura y vamos a reflexionar justamente sobre la innovación y la investigación en las universidades. Una aclaración que me parece que es bien importante. Esta actividad está anunciada como una conferencia. Definitivamente yo hago una petición al grupo. Y la petición al grupo es, vamos a convertir, que podemos convertirla en una reflexión en alta voz, que podemos compartirla. Y efectivamente tengo la anuencia del grupo, así que la petición, que es una actividad muy importante en una sesión de coaching, está lograda. Bien, vamos a empezar, vamos a iniciar entonces esta reflexión, que es una reflexión que es el producto de de cara uno y de cara dos. Hemos visto, sobre todo en la reflexión de ayer, como de cara uno nos dejó una cantidad de lecciones aprendidas. Y logramos desarrollar un conjunto de capacidades cognitivas, emotivas, actitudinales, del comportamiento, indudablemente. Toda ella en la que nos ha permitido tener un crecimiento personal, pero también algo que no podemos odiar. Y es el crecimiento de la organización a la cual nosotros pertenecemos. El crecimiento de la universidad de la cual nosotros formamos parte. Bien, nos hacemos cuatro preguntas necesarias. Otro elemento fundamental en el coaching. Son preguntas indispensables para poder hacer esta reflexión. ¿Qué universidad para qué sociedad en la región centroamericana? Abordar el tema de la innovación, abordar el tema de la investigación, reflexionar sobre ella, nos obliga a pensar qué universidad. Una segunda pregunta, por supuesto, derivada de esta primera es, entonces, ¿cuál es el contexto regional y sus puntos de agenda? Y una segunda pregunta, ¿innovación de qué? ¿Por qué? Porque la universidad es una organización compleja. La universidad tiene una cantidad de aristas en las cuales nosotros nos encontramos normalmente en una de ellas. Entonces, ¿de qué innovación vamos a reflexionar aquí? ¿Sobre qué innovación? E investigación, ¿para qué investigación? ¿Cuál va a ser el sentido? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la orientación, el direccionamiento que va a tener en este caso? Y que debe tener la investigación del futuro. ¿Qué contribuciones? Y este aspecto es bien importante. Porque lo estamos haciendo en un contexto en el que estamos trabajando con el coaching como una herramienta potente que nos ayuda a crecer, que nos permite crecer, que potencia nuestras capacidades y que despliega nuestras capacidades personales y también de trabajo en equipo. Pues bien, entonces, ¿qué contribuciones puede aportar el coaching a la innovación y a la investigación universitaria? Como pueden ver, ya desde la primera pregunta, tiene un direccionamiento. Está en la perspectiva del futuro. Pudiéramos estar hablando dentro de cinco años, pudiéramos estar hablando dentro de diez años, de manera perspectiva, pero lo importante es que esta reflexión la direccionemos hacia el futuro. Y, por supuesto, eso pasa necesariamente por el cambio, por la transformación. Algunas pistas de las tendencias del contexto social. Indudablemente, aquí hay una cantidad de factores, los factores sociales, los factores exógenos a la universidad. Yo no pretendo agotarlos. Solamente voy a puntualizar algunos de ellos que nos ayuden y que nos den las pistas para qué universidad es necesaria o qué universidad es necesaria. El primero, la coexistencia de la creación de riqueza de lo agrario y lo industrial. Y un fenómeno bien importante, hoy se está generando riqueza de una nueva manera, y es a través del conocimiento. Y cada vez más, de manera desigual, por supuesto, en Centroamérica, pero cada vez más el conocimiento va cobrando un lugar, un posicionamiento, un valor. Esto está asociado, indudablemente, con la segunda pista. La segunda pista está referida a las tecnologías tradicionales. Y vamos observando cómo esas tecnologías tradicionales van cediendo espacio a las tecnologías inteligentes. Yo creo que justamente esta tarde el uso de la tecnología revela y refleja esa tendencia. La cultura reactiva, este es un otro aspecto bien importante, la cultura reactiva de nuestras sociedades empiezan a transitar a la cultura proactiva y la necesidad de planear a mediano y largo plazo. Si hay un aspecto bien importante en nuestro comportamiento, en nuestra práctica y en nuestros modelos mentales, es justamente aquellas prácticas sociales que están ya habitualizadas, como diría Bourdieu, el hábitus. Justamente porque son prácticas que se han convertido en estructuras. Son esos comportamientos de largo respiro, son esos comportamientos que incluso inconscientemente están en nuestras prácticas. Y muchas veces tenemos el desacierto de no caer en la cuenta justamente de que estamos haciendo una práctica que se ha convertido ya en una rutina. Pues bien, nuestras sociedades están caracterizadas por una cultura de los reactivos. Normalmente nosotros funcionamos como apagafuegos, tenemos el síndrome de los bomberos. Y es que aparece un fuego, decimos nosotros en Nicaragua, la llamarada de Tusa. Y entonces inmediatamente vamos ahí y buscamos cómo apagar el fuego. Ya esto indudablemente cada vez más se va avanzando, poco a poco. Y ya incluso aunque las prácticas en la gestión de la educación están presentes allá desde los años 60, desde la gestión normativa, sin embargo hay todavía una cantidad de prácticas, la gestión del control, etcétera, etcétera, hasta llegar a los nuevos modelos de gestión y gerenciamiento que nosotros encontramos en nuestros días. Pero todavía sigue persistiendo una cultura reactiva. Hace falta provocar una ruptura. Esa ruptura tiene que estar en la dirección de la cultura proactiva, de la iniciativa, de la capacidad de poder pensar en la dirección y en la línea del futuro. Otra característica fundamental de nuestras sociedades, las economías nacionales están en un proceso de absorción por las economías regionales y globales, en el cual el mercado hegemoniza las relaciones. Esto es duro, ¿eh? Es duro porque se van perdiendo las fronteras, el sentido de las fronteras nacionales. No solamente desde el punto de vista económico, sino más aún todavía habíamos abordado una dimensión de lo cultural, pero desde el punto de vista cultural, el pensamiento único, vestirse de la misma manera, comportarse de la misma manera, una aberración. Porque entonces se pierden las raíces, se pierde la originalidad, se pierden justamente todos aquellos factores que le dan sentido y razón de ser a la identidad nacional. Los objetivos del milenio, del cual somos subsidiarios y estamos comprometidos todos los países del mundo, están ahí. Y las evaluaciones se formularon a raíz del 2000, en el horizonte del 2015. Este es un ejemplo clarísimo de cómo pensar y de cómo direccionarse en el futuro, en un plazo de 15 años. Sin embargo, las evaluaciones que se han hecho aquí en la región centroamericana reflejan claramente que los alcances y los logros justamente no dan para mucho. Más aún todavía hay una situación incierta y es que casi, casi probabilísticamente lo más seguro es que esos objetivos del milenio no van a lograrse para el 2015. Es decir, nos vamos a quedar todavía deficitariamente. La descentralización y el ensayo de los gobiernos electrónicos desafían las formas tradicionales del ejercicio de la gestión pública. Es decir, ya encontramos nosotros ensayos gobiernos locales que efectivamente funcionan y funcionan en línea y su forma de gobierno está permeada por las nuevas tecnologías. Y por supuesto, esto también tiene que ser objeto de ocupación y preocupación de nuestras universidades. Bien, seguimos con otra característica. El ejercicio de los derechos humanos, sociales, culturales y ambientales siguen formando parte de la agenda social. Yo creo que si nosotros hacemos un balance cada día en el periódico, de los medios de comunicación social, por cualquier medio, electrónico, papel, etc., nos vamos a encontrar con la situación de que la violación de los derechos humanos sigue siendo una realidad. Y las universidades no podemos estar ajenas. No es un problema que nos es ajeno. Y por supuesto, contrapuesto a esto, el desarrollo humano sostenible exige pasar de la filosofía a la práctica. Yo creo que a esta altura nosotros encontramos una cantidad de documentos, de estudios, de agnósticos. Es decir, se llenarían almacenes completos. Se llenarían memorias que yo no sé, no sabría calcularlas, para ver todos los estudios que se han hecho sobre desarrollo sostenible, en todos los niveles, sobre la sostenibilidad. Y sin embargo, el problema es una gran barrera, la práctica social, nuestra práctica. Ahí pasamos incluso un comportamiento desdoblado. Estoy con un grupo que tiene un sentido ecológico y una censura crítica y sana, y por supuesto entonces, me abstengo. Pero si estoy solo, indudablemente, lo más fácil, lo más sencillo es, tiro el plástico, tiro el papel, en cualquier lado, incluso los deposito ahí en los tragantes de las aguas negras. Las redes sociales desarrollan niveles y modalidades en todos los ámbitos de la vida social. Jucal 21 lo confirma. Este es un vivo ejemplo de una red reciente, a partir del 2005, y sin embargo, ya está dando fruto. Y por supuesto, en el mundo académico, en el mundo universitario, esto hoy realmente constituye una oportunidad extraordinaria para resolver y para crecer como personas y como organizaciones. Y para desarrollar una serie de aspectos que tienen que ver, una serie de principios, como tienen que ver la interculturalidad, como tienen que ver la mancomunación de esfuerzos. Y esto está asociado justamente a esa última pista, si no me equivoco, la no tenemos otra, que es la internacionalización de la educación. Bien, tenemos otras tres características. El protagonismo de las mujeres, las niñez y adolescencia, así como las etnias originales, se hacen cada vez más notables. Esto también, igual en la academia, encontramos, si hiciéramos una revisión bibliográfica de los trabajos de culminación de estudio, indudablemente encontraríamos propuestas, diagnósticos, alternativas, etc. sobre cómo justamente lograr que las mujeres, los niños, los adolescentes, los jóvenes, las etnias originarias, logren alcanzar y logren ejercer sus plenos derechos humanos. No se trata de un regalo, no se trata de una dávida, se trata sencillamente de que se conviertan en titulares plenos de derechos. El debate académico sobre el sujeto y el factor subjetivo, y por lo tanto la cultura, cobra mayor relevancia. Esto es bien importante porque justamente estos dos días, en este taller, y todos los talleres, de cara uno, de cara dos, justamente privilegian el factor subjetivo. ¿Cómo estamos pensando? ¿Cuáles son nuestros modelos mentales? ¿Cuáles son las riquezas que nosotros tenemos en nuestro pozo interno cada uno? ¿Qué posibilidades, qué potencialidades tenemos? ¿Cómo podemos crecer? Y, por supuesto, viéndonos en el espejo, porque en el espejo nos descubrimos a nosotros mismos, y en el espejo de los otros también tenemos posibilidades de descubrir a los otros, y de descubrirnos a nosotros mismos. Descubrimos nuestras potencialidades y eso hace posible el crecimiento. De modo que el coaching justamente forma parte de todo el factor subjetivo que hay que trabajarlo. Es una manera de trabajar el factor subjetivo. La conciencia sobre los riesgos y los costos a largo plazo de las condiciones ambientales y ecológicas se hacen más patentes. Es decir, vivimos en un mundo inseguro. Solo basta ver la última tragedia de Japón, de recordarla, y, por supuesto, otras tragedias, incluso tragedias que nosotros vivimos aquí, donde el resultado y el producto del calentamiento global nos ha llevado definitivamente a un desarreglo, a un desorden, a un caos en el que nosotros, como humanos, como seres humanos, tenemos una cuota seria de responsabilidad. ¿Cómo nos estamos relacionando con la naturaleza? Amigablemente o de manera depredadora. Y lo que resulta es que justamente la tierra, la naturaleza, llora, clama de dolor, justamente por las barbaridades que hacemos, que hemos hecho los seres humanos y continuamos haciendo los seres humanos. Esto también, todos estos aspectos, por supuesto, tienen que estar en la agenda, en las agendas de las universidades. Estas son pistas, algunas pistas del contexto. Y, por supuesto, en este contexto hay mucho más y podríamos seguir ahondando, pero yo creo que son algunas de las pistas que nos pueden, en este caso, ayudar a poner el dedo sobre la llaga. Nos hacemos una pregunta, entonces, en este contexto. ¿Qué modelos de universidades demanda este contexto social? Y esto quiere decir hablar de la universidad del futuro. Esto quiere decir hablar de la universidad, del deber ser de la universidad. Más aún todavía, podemos apropiarnos y decir, nosotros, miembros y miembras de las comunidades universitarias, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué modelo es el que necesitamos construir? Y aquí es donde nos vamos a encontrar también, con unas pistas. No pretendo abortar todo, el tiempo es bien limitado, pero sí, por supuesto, podemos tener algunas pistas. En primer lugar, tenemos que pensar en una organización que tiene como eje y razón de ser de su quehacer a los hombres y a las mujeres concebidos como talentos humanos. Y aquí hay un cambio radical. Normalmente, la teoría de la gestión nos ha concebido a los seres humanos como recursos humanos. No somos recursos. ¿No? Hay una diferencia sustantiva. Yo no me puedo comparar a una silla. Usted no se puede comparar a una casa. Incluso a la computadora más completa, de última generación, incomparable con el ser humano. Los seres humanos, por eso somos talentos. Yo creo que es importante que en nuestros modelos mentales vayamos incorporando una concepción distinta del ser humano. Una organización que se auto-percibe y opera como la puerta de entrada principal a la sociedad del conocimiento. Yo creo que en este particular tenemos una responsabilidad bien seria. La universidad, por su naturaleza, y luego lo vamos a ver especialmente asociado al tema de la investigación, por supuesto, su corazón está en el conocimiento. Todas las formas de conocimiento y todas las alternativas que hay de conocimiento. De manera que en realidad la universidad, y yo creo que tenemos una gran oportunidad, la oportunidad de que la universidad logre posicionarse y posesionarse de todos los factores y de todos los elementos necesarios para convertirla en esa entrada principal a la sociedad del conocimiento. La universidad, ¿qué debe ser? Debe ser un espacio de reflexión y de ensayo sobre los problemas humanos y su entorno natural. Una riqueza que tiene el coche es justamente su potencia reflexiva. Y la universidad ha perdido a lo largo de su historia mucho del aspecto reflexivo. En muchas universidades que se han convertido, y en muchos programas que se han convertido, sencillamente en una, como dirían los economistas, en un acto de reproducción simple. Incluso, a veces podríamos encontrarnos con algo más, con un proceso de reproducción ampliada. Estos tiempos, esta situación, este contexto, demanda una universidad nueva, demanda una universidad distinta. Una universidad que efectivamente, en la que se pueda ejercer y pueda propiciar la reflexión. El ensayo es importante. ¿Por qué? Porque la naturaleza propia de las universidades es ser experimentales. El ensayo es la experimentación. Si hay una estrategia que no falla en los aprendizajes, es la estrategia de ensayo-error. Aquí, en de cara uno, en de cara dos, cuántos ensayos hemos tenido, ensayo-error. Y ahí vamos descubriendo, pero sí hay un principio fundamental. Solamente puede aprender, a través del ensayo y el error, quien hace. Quien no hace, quien se paraliza, quien se frena, definitivamente no puede constatar si está en lo certero o si está en lo errado. Entonces, en ese sentido, la norma y el principio es aprender haciendo. Un centro, un centro de formador de personas en permanente movimiento de búsqueda y de cambio. Esto es bien importante porque hasta hace algunos años, la concepción era, bien, qué bien, ya terminó la primaria y llegó hasta ahí y se quedó con eso. Llegó al bachillerato, llegó hasta ahí y se quedó con eso. Alcanzó una carrera universitaria, después vinieron los posgrados. Se hizo especialista, se hizo maestro o maestra, y se hizo doctora o se hizo doctora. Y si tengo el doctorado, pues ya está, ya lo alcancé. Menos mal que en este caso la UNESCO nos ha alertado y nos dice, ojo, ojo, el aprendizaje es para toda la vida. Y podemos tener cualquier edad, cualquier condición y podemos alcanzar y podemos desarrollar capacidades en la dirección del conocimiento que precisamente amplían nuestras capacidades. De manera que lo que tenemos que trabajar es la actitud. Porque desde el punto de vista de la investigación, ¿cuánto nos cuesta a nosotros en nuestra práctica, en nuestras aulas, de encontrarnos con la dificultad de nuestros discentes? Y voy a insistir, docentes y discentes, que estamos en una relación más horizontal, más paralela, en la que definitivamente ellos tienen su historia, ellos tienen su experiencia, yo tengo la mía. Pero ¿cuántas veces hemos contribuido a abordar, a abortar, la capacidad de búsqueda? Y es un trabajo ingente el desarrollar la capacidad y la actitud de preguntarse, de cuestionarse, de interpelarse. De nuevo la presencia del coaching. Por naturaleza, por esencia, nosotros nos encontramos que el coaching está permanentemente, digamos, incidiendo, insistiendo, induciéndonos a la autointerpelación en primer lugar y luego a la interpelación de lo que nos rodea. ¿Qué debe ser la universidad? ¿Qué otra cosa debe ser la universidad? ¿Qué perfil debe tener? El perfil tiene un espacio de diálogo en el cual se cultivan las ideas, el pensamiento lateral con sus divergencias y se proponen soluciones a los problemas humanos cruciales. Hace unos minutos yo hablaba del pensamiento único, justamente una de las modalidades y uno de los estilos de globalización, pensar de una única manera, actuar de una única manera. La universidad, aunque tenga que nadar contra corriente, justamente lo que tiene que hacer es propiciar la diversidad y la diversidad a través, descubrir la diversidad a través del diálogo. No hay otra manera. Y estratégicamente y metodológicamente ir buscando, ir encontrando los mecanismos, ir encontrando las estrategias. Ayer hacíamos un ejercicio de lo más interesante y es justamente pensar con los seis sombreros. Es un juego, prácticamente tiene un carácter eminentemente lúdico, pero es una manera de ayudar a descubrirnos y de ayudar a formularnos y a pensar de manera diversa. Nosotros no podemos pensar de una única manera. Un centro formador de ciudadanía en el cual se aprenda a convivir y a respetarse por encima de las diferencias. Un gran déficit que tenemos en nuestras sociedades, en la región centroamericana, unas más, otras menos, es lo que yo llamo el déficit de ciudadanía. ¿Cuántos de los ciudadanos conocemos nuestros derechos? Todos nuestros derechos. ¿Y cuántos de nosotros, y muchas veces incluso, somos penalizados y porque no conocemos nuestros derechos, nos dejamos justamente penalizados? Yo creo que en este caso tenemos la obligación y la universidad tiene la obligación de que realmente nosotros podamos tener, podamos crecer en la ciudadanía. Un espacio privilegiado de la investigación y aquí esto es importante porque hay muchos conceptos de investigación, pero hay un concepto que es consustantivo a la universidad. La investigación por excelencia es producción de conocimiento. No se trata, y por eso es que también hay que redefinir y hay que cuestionar y hay que analizar críticamente los modelos de investigación que hacemos y que producen nuestras universidades. ¿No son acaso muchas veces un refrito de trabajo anteriores que otros hicieron y ya está? ¿Dónde está lo novedoso? ¿Dónde está la propuesta? ¿Dónde está? Es decir, yo creo que en realidad tenemos que volver a la naturaleza original. La investigación es, en primer lugar, producir conocimiento. Pero también hay un principio fundamental. Produzco conocimiento. ¿Qué hago con él? Y muchas veces no tenemos los repositorios para almacenar justamente los conocimientos, eso que producimos. Y muchas veces, tesis interesantísimas, monografías están ahí engavetadas. Nadie las conoce, solamente su actor y el jurado, que en este caso tuvo la oportunidad de conocerlo. Y que brillantemente lo calificó con 100 porque se trataba de un trabajo brillante. Pues bien, entonces está el problema del almacenamiento, está el problema de la distribución. Y por supuesto, está el problema de la divulgación. Faltamos. Yo creo que en este sentido, de nuevo, el contexto de las nuevas tecnologías nos permiten y nos obligan justamente a que nosotros podamos utilizar y podamos optimizar el uso de la tecnología, de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación para divulgar la producción de conocimiento que hace la universidad. Y por último, ¿qué debe ser la universidad? Una mediación en la que se encuentran la investigación, la docencia y el compromiso social. Justamente estamos hablando de los tres quehaceres sustantivos, históricos, incluso tradicionales. El problema es que no podemos seguirlo haciendo de la misma manera. No podemos seguir investigando de la misma manera. No podemos dar el lujo de seguir haciendo docencia e investigación de la misma manera. Y la intervención social a través de la proyección social de la universidad tampoco puede ser de la misma manera. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo articulamos la docencia, la investigación y la acción social? Esas son todavía cantidad de tareas por las cuales nosotros tenemos que pensar. Por supuesto que estas son solo algunas, digamos, breves pintas, una reseña muy breve de lo que en realidad debe ser la universidad. Hay mucho más todavía, pero cada una de ellas requiere un debate, una reflexión, un debate, un consenso y una capacidad de acción en la que podamos generar y crear esta nueva universidad. De nuevo, otra pregunta. ¿Innovación de qué? Indudablemente que en este caso nosotros nos encontramos con una lección que nos ha dado el mundo empresarial. Fíjense bien que todo el programa de emprendedurismo no necesariamente nació en las universidades. Sin embargo, el emprendedurismo es un programa que está calando en muchas universidades y les está dejando unos residuales que son exitosos, que son realmente aleccionadores. De manera que nosotros tendríamos que preguntarnos innovación de qué. Mi reflexión esta tarde va a ser únicamente en una arista y yo voy a referirme en este caso a la pedagogía, que creo que es uno de los quehaceres fundamentales de la universidad. Podemos hablar de la innovación de la estructura de la universidad, podemos hablar de la innovación de la organización de la universidad, podemos hablar de la innovación curricular, de la innovación, etcétera, etcétera. Pero yo voy a referirme en este caso a un aspecto muy sustantivo que está directamente relacionado, asociado al tema del COCHE, la pedagogía innovadora. En primer lugar, tenemos necesariamente que desarrollar un estilo de aprendizaje a través de la reflexión y la interacción. Este aprendizaje nos lleva necesariamente a un proceso en el que nosotros podemos entrar en nosotros mismos, descubrirnos, descubrir todas nuestras potencialidades, descubrir todas nuestras fortalezas. Nosotros tenemos una tendencia, incluso cultural, que está bastante, bastante enraizada y es andamos buscando las debilidades y nos olvidamos de la fortaleza. ¿Dónde están tus fortalezas? Y justamente son las fortalezas las que a uno le permiten salir adelante y por supuesto, este taller, este proceso interactivo que hemos tenido el día de ayer y el día de hoy, justamente ha sido para aprender. Y ya a estas alturas, definitivamente nosotros, cada uno de nosotros, tiene ya una serie de lecciones que hemos aprendido. También aparece aprender en equipo mediante la colaboración, usando y aplicando conocimiento. Aquí está en vivo y a todo color, esto es una fotografía de lo que quiere ser la red local. Justamente el aprendizaje en equipo. Justamente el aprendizaje en colaboración. Colaboración de los equipos de trabajo en cada proyecto. Colaboración de una institución a otra. Y hay algo que es bien importante que en este caso ha propiciado de cara a uno y de cara a dos. Ha roto fronteras. Las fronteras entre las universidades privadas y las universidades públicas es una de las barreras que se han logrado franquear. ¿Por qué? Porque sencillamente el problema de la calidad no es ser pública o privada. El problema de la calidad va mucho más allá. Y en el futuro, justamente cuando tengamos ya todo el sistema en Centroamérica establecido, los sistemas de acreditación, definitivamente, ¿cuál va a ser la pregunta? Se va a preguntar por la calidad. Y no se va a preguntar si es privada o es pública. No. Esa es una pregunta que ya se quedó atrás. Se va a preguntar ¿está acreditada? ¿Y cuál es la calidad de la agencia que lo acreditó? Esa también va a ser otra de las preguntas cruciales. Aprender a buscar la información, analizarla, construirla y socializarla. Es decir, ahí estamos justamente en el corazón de la gestión del conocimiento. Procesos de búsqueda es una pena y a veces nosotros nos encontramos con situaciones en las cuales no saben buscar nuestros estudiantes. O buscan, pero definitivamente por otro lado se van por el camino que no es el correcto. Construir información eso es lo más difícil. Porque construir información es construir tu punto de vista. Y en este particular yo quisiera recordar a Pablo Freire. Pablo Freire, el último de sus libros o uno de los últimos, por lo menos libros porque escribió otras cosas después antes de morir, Pedagogía de la Autonomía, una riqueza incalculable y que también tiene que ver con el coaching porque la tesis fundamental es nosotros tenemos que cambiar nuestra pedagogía, tenemos que pasar de la pedagogía de la respuesta a la pedagogía de la pregunta. ¿Y qué sería una pedagogía en la que lo hacemos con esa herramienta potente que es el coaching? Sería una pedagogía de la pregunta, no sería otra cosa. De manera que definitivamente nosotros tenemos que dar un giro de 180 grados en esa dirección. Aprender a expresar las ideas y debatirlas académicamente y comunicarlas. Siempre estamos dentro de esa lógica de la autonomía. Es decir, cada persona, cada estudiante, cada mujer, cada hombre de la universidad realmente que tenga su propio pensamiento y que realmente su propio pensamiento sea capaz de poderlo compartir con nosotros, poder descubrir lo que tenemos de común y lo que tenemos de diferente. Los sueños que nos unen, los proyectos que nos articulan, las acciones que nos llevan a crear algo nuevo y distinto y por supuesto lo que producimos y que tiene que ser con impacto social. Debe impactar pero también debe impactar nuestro medio, nuestro medio universitario, nuestro trabajo, nuestra comunidad, nuestra sociedad. Aprender a compartir los haberes, haberes y poderes en un marco de solidaridad. Todavía es común encontrarlo. Este es mío, es mi conocimiento. Es que este trabajo yo no te lo puedo dar. Menos mal que ya la UNESCO también lo ha declarado. hay un principio universal que todos deberíamos tener presente. El conocimiento es patrimonio de la humanidad y si es patrimonio de la humanidad también yo tengo derecho a cualquier forma, a cualquier tipo de conocimiento. Eso debe ser la universidad. Eso debe hacer desde el punto de vista, eso debemos hacer desde el punto de vista pedagógico. ¿Investigación para qué? Y aquí vamos a encontrar la razón y ser de la investigación. Por favor. Investigación para comprender la complejidad del ser humano y su entorno natural y cultural. Esta es la primera cosa. Nosotros tenemos y seguimos muchas veces en nuestros modelos mentales con una imagen petrificada de lo que es el ser humano. Solo pareciera en muchos casos que los seres humanos solo somos cerebro, pensamiento y lógica. Nada más. Y peor todavía, modelos mentales petrificados, fosilizados. Peor todavía. Una lucha tremenda. Los seres humanos somos complejos. Al menos hay varias formas en las que podemos tratar de tener una mirada de esa integridad y de esa complejidad. Y por eso una de las definiciones nuevas antropológicamente hablando del ser humano es que los seres humanos somos enredados en el mejor sentido de la palabra. Pero hay varias teorías. La teoría U, mente, corazón y acción. Una manera de ver esa integralidad. Lo cognitivo, lo emocional en lo que nosotros tenemos un gran déficit. Y desde el punto de vista de género, ahí indudablemente aparece el déficit que los hombres tenemos desde el punto de vista de las emociones. en la que definitivamente hace falta. Y ahí tenemos toda la teoría de los dos hemisferios cerebrales en la que definitivamente tendríamos que construir todo un nuevo modelo de educación, todo un nuevo modelo curricular que desarrolle los dos hemisferios armónicamente, todos los dos hemisferios cerebrales. Buscar soluciones a las deterioradas relaciones de los seres humanos, naturaleza y enseñar nuevos modelos. Un poco era el tema que estábamos hablando de la relación con la naturaleza, no solamente la amigabilidad, sino la posibilidad de que efectivamente la naturaleza pueda sobrevivir. Rescatar y conocer nuestras raíces culturales como expresión de la diversidad. Esto también es un tema que lo hemos abordado y que hemos reflexionado con él hace unos minutos justamente referido al tema de la globalización, del pensamiento único, el comportamiento único, incluso la comida chatarra única, McDonald's, etc. Investigación para indudablemente de conocernos a nosotros mismos, conocer a nuestros, digamos, a todos los seres humanos, a los hombres, a las mujeres, conocer nuestro entorno. Yo creo que hay una asignatura fundamental de la universidad y es que las universidades deben tener la asignatura de la realidad nacional. La realidad nacional debe ser asignatura fundamental para investigar y para conocer. ¿Qué contribuciones puede aportar el coaching? Yo he ido señalando ya algunas a lo largo de mi reflexión y, por supuesto, nos encontramos con la siguiente. El coaching es una herramienta potente para el crecimiento personal de docentes y discentes. De eso hemos reflexionado un poco. Un espacio para lenguajear desde el poder creador de la realidad mediante la palabra. Yo creo que en este sentido es muy aleccionador todos los trabajos de Humberto Maturana. Humberto Maturana justamente y ayer lo veíamos como, teníamos ejemplo de cómo estamos generando y reproduciendo o produciendo una nueva realidad o reproduciendo la realidad justamente a través de la palabra. un encuentro dialógico para autoconocernos y conocernos entre sí desde la mente el corazón y la acción innovadora. Y, por supuesto, hemos visto aquí que se pueden ir estableciendo puentes entre esa pedagogía innovadora y el coaching. y, por supuesto, que en esa en ese proceso también nos encontramos que el coaching es un espacio clave para la toma de decisiones basada en valores personales y un estilo de vida deseado. De nuevo, el tema de la autonomía de la pedagogía de la autonomía. La pedagogía de la autonomía es para crecer personalmente, para ser autónomo. para tener la capacidad de tomar decisiones y, como dice subir, para que nos hagamos cargo de nuestra propia vida, de lo que somos, de lo que hacemos y de las implicaciones que eso tiene para cada uno de nosotros pero también para los otros. Una mediación en la que se comparten altos valores, responsabilidad social, sostenibilidad, espiritualidad, confianza, integridad, vivir con propósito, creatividad, depender una causa y, por supuesto, el crecimiento personal. De ahí, incluso, podríamos sacar y construir todo un decálogo que puede ser horizonte y norte de nuestra acción y de nuestro comportamiento y de lo que queremos lograr. Y, por supuesto, el coaching. Debemos hacer del coaching porque hay una cantidad de modalidades de coaching, el empresarial, el ejecutivo, el familiar, etcétera, pero aquí estamos hablando del coaching educativo y el coaching educativo debe ser una herramienta que puede hacer de nuestros sueños y las creaciones una auténtica realidad. es decir, que efectivamente lo podamos lograr. Quiero terminar esta reflexión sin antes referirme a una de las lecciones que nosotros tenemos en el coaching. y que en este caso es el coaching mayéutico, es toda una línea de pensamiento, toda una línea de acción en la que definitivamente apunta lo siguiente. Dice Sócrates, son las palabras de Sócrates, yo no puedo enseñaros nada, solo puedo ayudaros a buscar el conocimiento dentro de vosotros mismos, lo cual es mucho mejor que traspasaros mi poca sabiduría. Esa es, ahí está el corazón y la esencia de la relación y del diálogo y de la convergencia y del encuentro y del espacio de encuentro entre los Koch las Koch y los Kochí y las Kochí. De manera que en realidad eso es una de las aspiraciones, uno de los sueños que nosotros estamos trabajando y estamos tejiendo. Agradezco muchísimo esta oportunidad de compartir estas reflexiones y espero que sean de utilidad para mí, han sido para mi crecimiento personal, se los he dicho, esto es el producto de mis reflexiones de cara uno, de cara dos y todavía falta, estamos en camino, tenemos una mochila que podemos seguir cargando, tenemos sueños, tenemos aspiraciones, tenemos herramientas, tenemos poderes, solo hay una cosa importante, descubramosla y otro aspecto fundamental, tomemos la decisión de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Valvino Suazo por su valiosísima intervención en este segundo taller acá en Costa Rica, antes de cerrar la transmisión me gustaría escuchar si hay alguna intervención de los compañeros y las compañeras de las diferentes universidades que estamos acá representadas. Bueno, si yo me quito el sombrero de presentadora y me ubico ahí, yo hubiera levantado la mano y hubiera mostrado o repetido una pregunta que hizo Valvino que es la pregunta con la que yo me quedo. ¿Qué universidad para qué sociedad? Vamos a cerrar en este momento esta valiosa conferencia y la transmisión que tenemos en toda Centroamérica y en México, no antes sin hacer un par de agradecimientos muy importantes. Primero, a la cooperación alemana que nos ha permitido estos espacios por el financiamiento que nos da a la región centroamericana. Un especial saludo también a Onda UNED de la Universidad Atal a Distancia de Costa Rica que nos permitió que estuviéramos acá presentes y reunidos los países de Centroamérica y México. Es muy interesante la participación, hemos estado conectados en esta hora en Costa Rica 27 personas junto a 13 de Nicaragua, 6 de Guatemala, 6 de Honduras, 2 de El Salvador y 2 de México. A todos ellos, compañeros y compañeras universitarias, un agradecimiento y un saludo muy cordial. A Don Balbino, un agradecimiento también muy especial y nos despedimos acá. Buenas tardes. Aplausos. 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 Aplausos.